Nos encontramos con Jessica Rondal, coordinadora de la Feria de la Economía Popular de la Agrupación del Frente. ¿Cómo estás, Jessy? Bien, bien, chicos, acá disfrutando el día, mucha gente con el camión de carne y aprovechando el día. Bueno, hoy vemos que están con el Plan Federal de Ferias de Desarrollo Local de la Mano de la Economía Popular. ¿Cómo es la iniciativa? Sí, quisimos aprovechar, en realidad nosotros ya venimos hace rato con esto. Bueno, queríamos aprovechar la movida del camión para traer nuestros productos de feria a precio popular para toda la gente. Trajimos poquito porque, bueno, por un tema de espacio, pero vamos a quedarnos hasta que finalice el día. Y viendo qué es lo que necesita, lo que pide la gente para ir trayendo más cosas, mejores productos, variedad en precio, calidad. ¿Me contás un poco en qué consiste el Plan Federal de Feria? Llevar a los barrios todo lo que es economía popular. Es lo que nosotros venimos haciendo como feria de la agrupación. Llevamos a diferentes barrios a la semana. Venimos todos los sábados a El Fruta 205 y Pereda. Tratando de traer precios, aunque sea un 20 o 30% más económicos que el barrio. Esto, por suerte, los comerciantes hasta la fecha no tuvimos inconvenientes. Nosotros solamente venimos los días sábados acá a la ruta. La pequeña itinerante, contamos solamente con un gallego, así que llevamos pocos productos. Con un tema del distanciamiento también. En Feria no somos más compañeros, así que es más grande la feria y tenemos mucha más variedad. Pero la idea es esa. Que toda la gente pueda llegar a diferentes tipos de productos que no son accesibles. Bueno, Jessy, te agradezco mucho y suerte con la venta también. Dale, gracias. Somos lo que hacemos y la solidaridad nos hace invencibles.